Caribe Lozano Descubrió ese deseo que tanto temía Que le pasara ese calor Que habitaba en lo más profundo de tu ropa Eres prohibido ¿Y qué hago para controlarme? Que tú eres mío Hay por encima de tu alma cobarde Y para amarte debo cacharme Debo olvidarme que no es cierto Es importante recuperarme Pues ya he probado tu veneno Eres prohibido ¿Y qué hago para controlarme? Que tú eres mío Hay por encima de tu alma cobarde No te va a pasar Si de repente ya se enterará de lo nuestro Te esperaré Entre paredes deseando todo Ver tu cuerpo Eres prohibido ¿Y qué hago para controlarme? Que tú eres mío Que tú eres mío Hay por encima de tu alma cobarde Y para amarte de tu alma cobarde Y para amarte debo cacharme Debo olvidarme que no es cierto Es importante recuperarme Es importante recuperarme Pues ya he probado tu veneno Eres prohibido ¿Y qué hago para controlarme? ¿Y qué hago para controlarme? Y para amarte debo cacharme Y para amarte debo callarme Y para amarte debo cacharme Debo olvidarme de lo nuestro Es importante recuperarme Pues ya he probado tu veneno Y para amarte debo cacharme Es importante recuperarme Y para amarte debo cacharme Es importante recuperarme Y para amarte debo cacharme Es importante recuperarme Pues ya he probado tu veneno ¡Vamos a ir por encima de tu alma! 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 Gracias.